Buenos días, Tujinarco. Un gusto estar con ustedes y es también un gusto grande poder expresar mi experiencia como rectora del colegio de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá acerca de todos los de ustedes durante tantos años, porque ya hasta se me olvidó cuántos años llevo, somos como ocho, como nueve, como diez, no sé si serán como nueve. En realidad es una experiencia que hemos ido construyendo, construyendo paso a paso y hemos visto resultados lindos, hermosos, productivos en el aprendizaje de los niños de una lengua extranjera. De verdad que siempre he agradecido muchísimo a Cofenalco su disposición, el estar siempre atentos a nuestras sugerencias y el saber responder a los momentos que necesitamos mejorar. Siempre están dispuestos a escucharnos, a compartir con nosotros muchas de sus propuestas, de las propuestas que tienen también para ofrecer en diferentes actividades educativas y recreativas que tienen. Pero lo más importante para nosotros pues ha sido el éxito, yo digo que es un éxito el haber seleccionado a Cofenalco como nuestro aliado para contribuir a la buena formación de los chicos. Tenemos un profesorado de Cofenalco Cofenalco supremamente responsable, nunca nos falla, siempre en mejora, así que es una buena opción que se hace cuando se elige a Cofenalco como garante y responsable de lo que es brindar en un colegio una segunda lengua. Gracias.